¡Hola iraní! ¡Hola iraní! ¡Hola iraní! ¡Hola iraní! Anda circulando en redes este divertido video y fotos de Neslihan a Tegul, probando comida iraní y parece haberle gustado mucho. Ella y su esposo Kadir habrían acudido a una fiesta de unas amigas que son de Irán y le habrían pasado muy bien. Salió en varios medios de que un importante productor de series que ha tenido grandes éxitos como La casa en donde naciste es tu destino, Apartamentos Inocentes, El Cuarto Rojo, entre otras, y la casa productora OGM que crearon la serie de Netflix, Atiye, con Berensat, estarían preparando un ambicioso proyecto. Sería una serie para la que tienen a Yatay Usoi, por seguro, y de que estarían considerando a Neslihan a Tegul como coprotagonista. Y la otra opción para ellos es Oslegurel. La historia estaría basada en un hecho real, es decir, no es de género de ficción. Esperemos a ver qué otro detalle surge en estos días. Gracias. 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 Gracias.